La multiplataforma Cali Está de Moda busca impulsar a los emprendedores y profesionales de la industria de la moda. Durante tres días diseñadores reconocidos, nuevos creadores, marcas establecidas y emprendedores del sector de la moda participarán en Cali Distrito Moda, que se realizará en el Centro de Artes La Licorera, en una iniciativa promovida por la gestora social del Valle, Claudia Viviana Posada. Por eso el Me Conecto con mi Valle estaremos conversando con ella y algunos de los diseñadores invitados de Estados Unidos, Panamá, México y Colombia. Desde el 30 de junio hasta el 2 de julio, la capital del Valle será la vitrina de reconocidos diseñadores y nuevos talentos colombianos.